Para Manolo, Marpellín, Kitty y su mamá, con cariño Cuanto deseo porque perdure mi vida Que se repitan felices tiempos vividos El primer trago a escondidas, mi primera novia en olvido Ella en mi juventud declina al compás de tiempos hilos Yo le pregunto que me diga a esa luna pastilla de la porqué El reemplazo de mi vida Porque sufrir mi madre es buena Porque hay sufrimientos lunitas Que no llora un niño siquiera Porque hay sufrimientos lunitas Que no llora un niño siquiera Nuestro recordado Ramón Díaz en Kiriwana ¡Virgin del Garmin de mi licencia, señora! Se lo repito, de mi licencia Ay, no volverán los tiempos de las cometas Cuando yo niño brisa pedía a San Lorenzo Mariposa en la balena Reboletean sus recuerdos Y el profesor que me pega Por llegar tarde al colegio Esos momentos los viví Al fin y al cabo tristes son No volverán nunca a existir Y eso me parte el corazón El cielo titila el oír De Gustavo Gutiérrez su son El cielo titila el oír De Gustavo Gutiérrez su son Para mi compadre Javier Medina Barranquilla No volverán los tiempos de las cometas No volverán los tiempos de las cometas La counteda el oír Suidad såbrada Ve cruzela La punt Jaguar La para mi compadre Javier Medina Barranquilla Loír no chegou a la elejante No volverán los tiempos de las cometas A. Suidad en la encuentra Se Raw owitz